Rodri, yo no vi que vos compartieras. ¿Dónde compartiste? No, Rod es Rod. ¿Vos cuándo compartiste, Rodri? Yo no vi que vos compartieras. Si sale Gustavo no gana nadie, muchachos. Así se los digo, ¿eh? Hoy. Pero a mí no me salta la notificación cuando vos compartís raro. Pero bueno, vamos ahí. Vamos a poner a Rodri, entonces. Rodri, ahí. Listo. Cerramos. Si sale Gustavo ganamos todos. Las chotas van a ganar todos. Y cachetes compartió. A veces no saltan las notificaciones, ¿vieron? Así que bueno, vamos a ponerle a cachetes ahí. Si compartió una. Yo confío en la palabra de ustedes, muchachos. No me boludienes, ¿eh? Yo confío en ustedes. Con que aparezca en la ruleta de Gustavo ya ganamos. Listo. Si sale Gustavo, la comen todos. Bueno, vamos. Vamos a ir. Ahí que le tarden en arrancar cuando son 40.000. ¡Taca, taca, taca, taca! Bueno chicos, espero que se hayan divertido Chau Y bueno, ahora tenemos que hacer un torneo ¿Qué chance había que salir a esto? No, 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 no